Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo arreglar estas lámparas LED cuando se queman. De una forma rápida y sencilla, sin dar muchas vueltas, identificando el problema y solucionándolo. Bueno, para esto vamos a necesitar, sí o sí, tener estaño. Esto se consigue en ferretería, en casa electrónica, por internet. Así vamos a necesitar estaño y un soldador o cautín, como lo quieran llamar. Un soldador que se enchufa, se calienta para poder derretir el estaño. Si no consiguen o no tienen un soldador o un cautín como este, pueden utilizar cualquier hierro o punta. La calientan en una hornalla de la cocina, un hierro con punta, cualquier cosa, un destornillador viejo. La idea es poder derretir el estaño y hacer un puente, soldar dos puntos, que ahora vamos a ver cómo hacerlo. Pero bueno, si no lo tienen y no lo pueden comprar, se puede reemplazar, reitero, con una punta de hierro, un hierro, un destornillador. Lo ponen en la hornalla, cuando esté bien al rojo vivo, ahí van a poder derretir el estaño para hacer un punto de soldadura. Bueno, pasemos a ver lo primero que hay que hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer es separar, sacar la cobertura de la lámpara con mucha fuerza. Este salió fácil. Acá, a simple vista, se ve que hay un led muy visible, que es el que está quemado. Este led lo vamos a sacar, lo vamos a remover y vamos a hacer una soldadura, un puente. Usamos una pinzita, cualquier cosita, lo sacamos, lo rompemos directamente. El siguiente paso es hacer un puente. Vamos a hacer un punto con el estaño, uniendo estos dos. Ahora hay una pequeña división entre este punto y este. Lo vamos a unir para que quede totalmente conectado. Vamos a hacer un puente. Bueno, una vez que el cautín o el soldador está bien caliente, que llegó a la temperatura adecuada, ahí hacemos una puntadita. Calentamos. Calentamos. Y probamos si funciona. Si funciona, le damos una segunda vida a la lamparita, a nuestra lámpara LED y va a funcionar un tiempo más. Si no, podríamos ver otras opciones que lo vamos a ver más adelante. Probemos si funciona. Suma precaución porque vamos a estar trabajando con 220 volts hay que tener mucho cuidado. bueno como verán la lamparita funciona así que lo que nos queda es armarla y esta lamparita va a tener una segunda oportunidad va a durar un tiempo más y podemos evitar comprar una lamparita así bueno lo que nos queda es volver a armarla algunas directamente haciendo un poco de presión ya queda no hace falta ponerle pegamento si ven que que se sale poner un poco de pegamento y listo bueno esto es una forma rápida sencilla identificando cuál es el led que está quemando removerlo soldar hacer un punto con estaño y darle una segunda oportunidad a nuestra lámpara led que nos va a durar un tiempo más más adelante vamos a ver otras opciones cuando no es tan fácil no es tan visual el problema y bueno se requieren un poco más de trabajo bueno acá tenemos otro ejemplo de una lámpara led que no es visible el led quemado como en el caso anterior en el caso anterior era muy evidente se veía bien claramente el led negro y estaba quemado en este caso ni siquiera se puede ver distinguir un puntito que muchas veces caracteriza cuando el led está quemado ni siquiera eso entonces para estos casos vamos a necesitar algunos componentes extra si podemos hacer algo casero para comprobar uno por uno a ver cuál es el led que está quemado para eso vamos a necesitar una batería de 9 volt que tiene estos dos conectores o en su defecto un transformador de 9 volt en algunos casos es conveniente colocarle una resistencia de 100 ohms para proteger el led algunos led puede variar el voltaje de alimentación y quizás se puede llegar a quemar en las lámparas estas de hogar hogareñas lo he probado directamente con 9 volt y no hizo falta digamos poner una resistencia de estas de 100 ohms de color marrón negro marrón dorado para protección por las dudas de los led bueno eso quedan ustedes si quieren ponerle la resistencia o no yo directamente lo lo probé sin la resistencia varias lámparas led y ningún led se quemó por culpa digamos del voltaje de 9 volt digamos por la corriente que emite la batería a ninguno le hizo falta se venden unos conectores para trabajar más cómodamente pero si no lo tienen pueden improvisar con dos cables hitos cualquier tipo de cable con filamentos o con un solo filamento de cobre como ustedes prefieran si es de este tipo mejor ya que va a ser la conexión bien con el led si no bueno directamente acá el negativo le vamos a hacer el negro así nos damos cuenta y no nos perdemos cuando a la hora de la conexión podemos ponerlo casi y esto va a ser un probador vamos a doblar un poquito acá y le ponemos un poco de cinta listo bueno acá ya tenemos el probador para nuestros led en este caso como la punta tiene filamentos lo que pueden utilizar es una aguja o un alfiler algo que permita una conexión más más finita pueden usar un pedacito de clip si no tiene una aguja un alambrecito si lo ponen acá o si van a usar la resistencia directamente ponen la resistencia acá la resistencia no tiene polaridad así que puede ir de cualquier lado y ya le queda la conexión digamos para que haga bien contacto yo en este caso voy a usar un alambrecito lo enredo acá pongo un pedacito de cinta y listo ya tenemos los dos extremos con puntas para que pueda hacer bien la conexión bueno sigamos pasemos al siguiente paso vamos a probar esta lámpara las conexiones la tienen a los costados acá se puede ver un poco de estaño acá de este lado y un poquito de estaño de este lado ahí es donde tenemos que hacer los contactos de este lado no tiene nada y de este lado tampoco ustedes tienen que buscarse una lámpara la conexión puede estar de estos costados o de acá bueno probamos si no funciona de un lado damos vuelta a la polaridad bueno en este caso no funciona de este lado probamos de este lado y hacemos lo mismo en todos bueno acá tenemos uno ya que no no funciona lo vamos a marcar este sí este sí este y vamos probando uno por uno tenemos tiene que hacer bien contacto ahí abajo ahí está y este era el LED que no funcionaba bueno en este caso esta lámpara tiene este LED solo un LED que no funciona lo vamos a arrancar como hicimos en el caso anterior con una pinzita con un estornillador lo rompemos directamente y acá se puede ver que hay dos conexiones en el medio hay una línea muy finita que separa los dos conectores ahí se puede apreciar ahí está la línea muy finita ahí se puede ver acá hay un conector más finito y este un conector más grueso estos dos lo unimos con una gotita de estaño suficiente que haga contactos los dos y probamos si le podemos dar una segunda oportunidad a esta lámpara bueno le damos una una puntadita con una gotita de estaño que caiga ahí que una los dos conectores y listo y probamos listo ahí ya quedó es suficiente vamos a probar bueno esta lámpara funcionó bien lo que nos queda es ponerle el cobertor le ponen un poco de pegamento y luego lo presionan en este caso queda bien no se va a salir probamos nuevamente bueno esta lámpara quedó no hay ningún problema tiene una segunda oportunidad bueno como verán es es simple el método son dos situaciones que se pueden dar en las lámparas LED ya si no funciona eso hay otras otras formas que hay que desarmar pero creo que no vale la pena si se pierde mucho tiempo por lo que valen las lámparas ya un componente electrónico reemplazarlo probar uno pierde mucho tiempo reitero por lo que vale una lámpara es mi opinión hasta acá digamos lo puede hacer quizás cualquier persona con mínimos conocimientos hacer una puntadita unir esos dos hacer estos dos estas dos pruebas que hicimos estos dos ejemplos y listo si no funciona ya se podría descartar o bien retirar toda la parte electrónica todos los LEDs yo hice un video que con una batería de un joystick de un celular viejo y un LED de 5 milímetros podemos darle otro otro uso decorativo o otra función a la carcasa vacía pero bueno ya serían esas tres opciones dos opciones y una para decoración bueno bueno espero que les sea útil que lo puedan implementar que en alguna oportunidad les puede llegar a servir estas dos opciones estos dos métodos de reparación esta lámpara LED bueno hasta el próximo video que sigan bien suscríbete Gracias por ver el video.